Vamos a comenzar la grabación de nuestra meditación Shabbat del 10 de junio del 2023 y tomamos el aire en cuatro. Tomo el aire, dos, tres, cuatro. Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, quietecito y exhalo, boto el aire por la nariz, voy exhalando, exhalando, me voy derritiendo, me voy bajando, eso es, suavemente. Tomo el aire, dos, tres, cuatro. Mantengo el aire. Suavemente lo mantengo y exhalo, dos, tres, cuatro, boto el aire, boto el aire, siete y ocho. Tomo el aire en cuatro tiempos, lo mantengo, lo mantengo y exhalo, me relajo, me relajo, boto el aire por la nariz, por la nariz, boto el aire. Tomo el aire y expando mis pulmones y costillas. Eso es. Mantengo el aire. Un poquito más. Mantengo. Y exhalo, boto el aire, lo boto. Eso es. Tomo el aire, inhalo, inhalo, inhalo. Mantengo el aire. Suavemente lo mantengo. Suavemente lo mantengo. Y exhalo, exhalo, boto el aire, me relajo más. Sigo exhalando, botando, botando todo ese aire. Y tomo el aire, inhalo. Eso es. Mantengo el aire. Exhalo por la nariz. Exhalo, seis, siete, ocho. Última vez. Tomo el aire. Tomo el aire. Lo mantengo. Y ahora exhalo, 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 exhalo. Regreso a respirar normalmente por la nariz y a mantener la atención en la respiración. Si surgiera algún pensamiento o alguna molestia en tu sistema mente-cuerpo, siéntete libre de respirar y regresar a tu atención. Eso es. Me voy relajando. Visualizo mis pies, mis dedos relajados. Eso es. Los tobillos, las piernas, la zona pélvica, el torso. Relajo mis extremidades superiores. El cuello, la cabeza, los sentidos. Traigo a mi atención y visualizo un momento en mi vida donde me he sentido conectada o conectado con algo maravilloso. Bien sea la ternura de un niño, un momento de éxito y de logro. Un momento donde estábamos completamente enamorados y ilusionados. Un hermoso atardecer. O una deliciosa ducha, un baño sabroso que te sientas extremadamente, expansivamente a tus anchas, feliz. Mantén esa energía de amor, de felicidad, de ternura, de aceptación y de aprobación. Manténla. Llévala a tu cabeza, a tu frente, al entrecejo. El entrecejo, tercer ojo, en arameo, rachma. La fuente y el filtro donde entra la inteligencia, la zona cognitiva del cerebro, simplemente respira y aumenta la intensidad de ese amor, de esa luz, de ese poder creativo de la energía de la vida, en ti y a través de ti. Eso es. Sigue respirando y mantén esa energía sagrada de tu vida. Llévala por los ojos, la nariz, los pómulos, las orejas, la boca, labio superior, labio inferior, el espacio entre la boca, la garganta, el torso. A medida que vas respirando, te vas relajando. Externón, costillas, glándulas mamarias, plexo solar, pulmones, los dos hombros, los dos brazos, los dos codos, antebrazos. Las dos muñecas de las manos, los dedos de las manos, pulgar, índice, medio anular, los muñeques. Relájate, suelta, derrítete. Piensa que ya eres una masa de algo, de energía, que te derrites y entras. Por debajo del suelo te derrites y llegas a la madre tierra, al centro de la vida y reposas en los brazos de la madre tierra. Sigue respirando y lleva esa energía de amor, de plenitud por la parte pélvica, órganos reproductivos, la creación por donde entra y sale la vida, las caderas, los muslos, relaja, las rodillas, las panturrillas, los gemelos, tobillos. Eso es. Relaja. Que cada dedo de tus pies esté relajado. Eso es. Y ahora vas a repetir mentalmente con todo ese amor y esa gratitud de tu vida. Activa, consciente y presente. Simplemente repite. Shabbat, shabbat, shabbat. Cancelo mi deseo de entregarme a esta sesión. Shabbat. Shabbat, shabbat, shabbat. Cancelo mi deseo de ser receptor expansivo y total de finanzas sanas y de generar más dinero, más libertad financiera con mis talentos. Shabbat, shabbat, shabbat. Cancelo mi deseo de saber en cada fibra de mi ser que soy merecedor de todas las abundancias buenas y bendiciones que tiene la vida y yo tomo mi parte. Shabbat, shabbat, shabbat. Cancelo mi deseo de desarrollar mi mente millonaria. Eso es. Shabbat, shabbat, shabbat. Cancelo mi deseo de relajarme. Cancelo mi deseo de confiar en mí misma. Cancelo mi deseo de tomar los hábitos y las costumbres, las rutinas necesarias con acciones claras, en propósitos perfectos y claros, para incrementar mis ingresos a través de mi talento y de mi pasión. Shabbat, shabbat, shabbat. Simplemente respira y observa cómo te sientes. Si hay alguna incomodidad en tu sistema, simplemente respira el calor. Vas a repetir conmigo. Y vamos a invocar al gran poder femenino activo en cada persona, el cual nos muestra la verdad y nos limpia generacionalmente el gran poder femenino de la vida del Creador en nosotros. Ruha Takusha en arameo. Ruha Takusha. Ruha Takusha, te invoco y te invito a que te actives internamente. Me ayudes y me guíes a sanar, me restaures a mi naturaleza de origen, al amor, a la libertad plena de mi finanza, al disfrute total de mi familia, de mi salud. De mí como un ser que agrega valor a la vida. Que yo pueda estar en contacto directo y consciente con todas esas partes de mi memoria celular que he negado, disociado, reprimido y así desmantelar al inconsciente. Ruha Takusha, te invoco y te pido que sanes mi capacidad de generar temor, sanes mi capacidad de generar dolor, tristeza o culpa asociado con la libertad financiera. Simplemente respira. Siente y agradece lo sagrado que eres. Observa lo importante y lo valioso que eres en este espacio de vida. Así como cada célula de nuestro ser, del ojo, del riñón, del pulmón, del dedo, son células perfectas y cada una se apoya mutuamente y nos brindan valor y ayuda. De igual manera, cada uno de nosotros es una maravillosa expresión del creador aquí y ahora presente. Y con esta certeza, aquí y ahora, ofrezco ser un maravilloso espacio sanador en armonía, en entusiasmo, en generosidad expansiva para sanar en todas mis relaciones y en todas mis generaciones. Aquí y ahora, acepto con certeza y lo sé que soy esa mente millonaria. Soy un gran receptor de bendiciones y de abundancia de cosas buenas en la vida. Soy esa pieza maravillosa del mosaico de la vida que aporta valor. Que gustosamente abro mi mano y mi corazón para dar y abro mi mano y mi corazón y todo mi ser para recibir generosamente la abundancia de cosas buenas del universo. Con cariño, amor, entusiasmo, creo, genero ideas para ganar más ingresos. Genero ideas para alinearme con una salud óptima, con esa juventud expansiva. En gratitud, en gran gozo expansivo, acepto este pensamiento en cada fibra de mi ser. Sigo respirando, sigo respirando. Eso es. Y en ese abrazo que estoy en la madre tierra voy a visualizar una hermosa escalera grande, cómoda y veo generaciones anteriores a mí y posteriores a mí simplemente sé que vibran energéticamente les doy la bienvenida la aceptación completamente aprobación y de cada uno de ellos elijo y acepto lo mejor soy la autora soy el autor de mi propia vida y voy a contar de diez hasta uno cuando llegue a uno estarás aquí y ahora de regreso en este espacio diez cómodamente siento mis pies estables mis tobillos mis piernas dos comienzo a subir me doy cuenta que cuento con todo el apoyo de salud de dinero de conocimiento de todo pies piernas rodillas muslos sigo subiendo tres activo todo lo que es la parte pélvica órganos reproductivos de eliminación respiro cuatro todo lo que es torso respiro eso es plexo solar corazón pulmones activos tres todo lo que son brazos manos codos empiezo a mover mis manos respiro aún con más conciencia con mucha alegría dos corazón garganta eso es toda mi cabeza toda la cara ojo boca están despiertas dos tomo conciencia de donde estoy uno llego aquí regreso eso es y poco a poco me voy incorporando si estoy acostado de un ladito poco a poco me siento regreso y eso es un beso un beso un beso